hola chicos hoy he vuelto con un compi y estoy con frudiki 44 con una k no creo que podéis oírlo porque en esta bueno no creo que lo podéis oír pero suscribir a su canal como he dicho ayer que está a punto de coger los 110 entonces en han dicho que mira capítulo 9 a ver a ver roblox que se abra roblox que se abra ya entonces eso es la cosa buena pero la cosa mala vamos piggies te unes a mí a ver si él se va a unir a mí se han salido ah como mola como mola pero como mola sí sí estoy en el capítulo nuevo y es infección mola bastante ya pero es súper grande entonces es súper difícil la cosa buena hay dos no es una cosa que mola pero entonces ya 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 no ya la cebra con la espada en lo hace como vas cuando le mata a alguien con él con la espada va como a todos lados como les va por todos los a todos los lados por fuera por fuera por fuera es que como no creo que me voy a acordar de dónde está todo ah hay hay más que hay más que un piki en cada tienda vale ah se ha metido uno de mis amigos pero no es el bueno quedan 7 24 ah y también se puede ir en el tejao esto es una palanca 1,2,3,4,5,6,6 personas Alfredo te digo cuándo uno se va ¿vale? pero dónde puedo voy a morir ah por cierto es el piki nuevo entonces me va a matar ¿para qué necesita este? hierba ah 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 ¿para qué? ¿cómo? ¿qué? 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 ¿cómo? eh vale mmm 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 es que quiero ver cómo se escapa es que quiero ver cómo se escapa también vale 6 6 6 6 voy a salir me voy a meter espera que muevo por así entonces espera que me me toco en el ¿dónde estás? a ver uh ¿cuántos hay ahora? vale bien bien espera me estoy metiendo espera te digo ah vale no está no está lleno vale bien mmm sí estás aquí a ver mmm Alfredo cuando me acabo de eh no sé espera ¿dónde estás tú? que yo no sé es que yo no Alfredo yo no sé nada eh ah en la planta arriba arriba vale ah hola hola espera ah no no es que es como un poco difícil pero voy a mirar todos los piggies a ver chicos te voy a decir cuáles son los nuevos este nuevo eeeem este antes este antes este antes este es nuevo y este es nuevo yo me voy a salvar así a ver voy a a de Facebook te estoy mirando Alfredo pues vale ehm pero estoy viendo cual bueno te voy a ver a ti que si no ya ya la han usado Alfredo coge coge eso coge es que no vete 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 por ahí por el agujero si baja 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Rápido! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Sí! ¡Salté! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Tú puedes! ¡Ahora izquierda! ¡Por ahí! ¡Por la puerta! ¡Es ahí! ¡Alfredo! ¡Puedes ir por ahí! ¡Pu-puedes ir por ahí! ¡Ahora sí! ¡Lo puedes fijar! ¡En la llave inglesa esa! ¿Para qué necesitas dinamita? ¡Está arriba, eh! ¡Está ahí! Bueno, debería estar ahí. ¡No! ¡Alguien lo ha cogido! ¡Para, Alfredo! ¡Afredo! ¡Vete izquierda un segundo! Bueno, pero ¿a cómo no ha muerto esa? ¡La ha tocado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Alguien lo ha cogido! ¡Ahora sí! ¡Vete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora vete para abajo, ahora derecha, derecha, está en una de esas oficinas, en el del medio, la chica está detrás, bueno ya, sí, está detrás de la puerta que ha muerto, donde ha muerto, para que mueva la switch, ¿hacemos el cole? Sí, pero, no, pero, no, pero sé una cosa, ¿qué? Bueno, tarda, no, el cole, el cole, sí, 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 porque entonces te puedo enseñar una cosa, sí, venga, venga, bot, 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 ¿pero quién quería o infección? No, infección no, por favor, lo odio, uff, ya, ¿sabes qué? Cada, cada dos partidas, el infección no está. Sí. Entonces, Alfredo, Alfredo, ya, tengo, 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 tengo una, 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 un bug, que, em, que puedo coger una cosa sin abrirlo. A ver, Alfredo, Alfredo, sígueme, sígueme. Debería haber algo aquí. Coge, coge la llave naranja. No, lo cojo yo. Sígueme. Yo, lo tengo yo. Es por, es por aquí. Ahora hay personas pueden... ¿Dónde está Piggy? ¿El qué? ¡Ah, sígueme! Por aquí, Alfredo, por aquí. ¡No, no, no, no! Necesitas ponerlo aquí, pero no lo hagas ahora, no lo hagas ahora, que si no, no te mata. Te pone. No puedes intentar hacerlo. Nosotros vamos para arriba. ¿Qué? Nosotros estamos arriba. A ver, sígueme. Sígueme. Tengo esto que... Espera, ¿lo has puesto? La cosa roja. Ah, pues... ¿Sabes dónde ponerlo, Lolo? ¿No? Alfredo, ven por aquí. Bueno, sí, sí. Vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, venga, venga! ¡Oh, no! ¡No sigue ahora! ¡No sigue! A ver, necesitamos poner la cosa aquí abajo. Porque la he visto. Alfredo, aquí, aquí. Aquí. Que aquí hay un cuarto. Cosa María. Mira, aquí donde necesitamos escapar. Ya, 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 ya. Ah, alguien... Alguien ha cogido el martillo antes. La tengo... Ah, sé dónde pone la cosa María. ¡Que viene, que viene! Estaba siguiendo a mí. No, ahora no. Tengo... Tengo una zanahoria. No lo necesitas. No, porque esto es para aquí, Alfredo. Pero sígueme, que vamos a matar a Piggy para 20 segundos, que tengo la zanahoria. ¡Que no mueras! ¡Está matado! Bueno, vamos a coger a Piggy. A ver, le he dado a Piggy. No, le digo, le he dado a Bonnie la zanahoria. ¿Me ves a mí? Sí. Espera, que voy a coger esto. La llave blanca. Para... ¡Uuuh! Solo falta la llave inglesa. ¿Quién tiene la llave inglesa? Necesitamos la llave inglesa. Necesitamos la llave inglesa. ¿Quién tiene la llave inglesa? Llave inglesa. ¿Que tienes en la mano? Ehm, no. Y... Y casa también. ¿Que tiene la llave inglesa? Mmm. ¿Ese es el más fácil? ¿Cuál? Fácil, bastante fácil. Ya, ya, eso no lo necesito, porque es medio medio. Vale. ¿Pero quién tiene la llave inglesa? No. Hola. ¿Lo has oído? Ya. ¿Qué onda va a seguir? Corre. ¿Pero quién tiene la llave inglesa? ¿Está aquí? No, nadie lo ha usado. No, el martillo no lo necesitamos aún. Bueno. Mi amigo me acaba de invitar. ¿Dónde está? Hola. Puh, 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 puh. Ah. Corre. Tenemos una pa' tanto. ¿El qué? Ya, pero ya lo hemos usado. Sí. Mira, ¿ves? Está ahí. ¡No! Ha muerto la otra. ¿Pero quién tiene la llave inglesa? ¡Ah, no! Hay otra. ¿Dónde está el conejo? Conejito, conejito, necesito darte una zanahoria. ¿Dónde está? Quiero la llave inglesa. Que necesito... ¡Ah! ¡La llave inglesa! ¡Sí! A ver, voy a escapar. ¡Uy! Bueno, chicos. Este ha sido nuestro video para hoy. Entonces... Adiós.